Estoy contento de más Entenderá, porque alerta soy como el chajal Es que yo nací para la ley Con mi carabina en mano, todito vigilaré Y si llego a sorprender, que alguien se cruza mi paso Con doscientos mil balazos, le voy a hacer obedecer Si es un cartucho y hue, un guasuncho, una culebra Mis puestos no han de pasar, sin sus documentos, reglas Por ahí se me han disfrazado, para cruzar las fronteras Yo siempre fui desconfiado, inteligente y certero Y no me van a hacer pasar, un caballo por ternero Cuando esté en gendarmería, todos me van a respetar Y preferido seré, por las guaynas del lugar Con mi carabina en mano, todito vigilaré Y si llego a sorprender, que alguien se cruza mi paso Con doscientos mil balazos, le voy a hacer obedecer Si es un cartucho y hue, un guasuncho, una culebra Mis puestos no han de cruzar, sin sus documentos, reglas Por ahí se me han disfrazado, para cruzar las fronteras Por ahí se me han disfrazado, para cruzar las fronteras Por ahí se me han disfrazado, para cruzar las fronteras Por ahí se me han disfrazado, para cruzar las fronteras Vertiente musicale Vertiente musicale Vertiente musicale Yo sé que tú no me quieres Pero igual hoy vengo aquí A decirte que mañana Para siempre de partir A decirte que mañana Para siempre de partir Para Santa Fe me marcho Por despedirme aquí estoy Déjame tener la dicha Total mañana me voy Déjame tener la dicha Total mañana me voy Vertiente musicale Y también vine a pedirte Que me colmes con tu amor Yo sé que en ti ya no existe Pero fingí lo por hoy Yo sé que en ti ya no existe Pero fingí lo por hoy Te suplico me devuelva La paz a mi corazón Más aunque sea un poquito Total mañana me voy Más aunque sea un poquito Total mañana me voy Total mañana me voy Hoy 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 El Anacleto 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 El Anacleto